¡Ya llegaron! ¡Ya están aquí! La larga espera por fin llega a su fin. El anunciado encuentro está a punto de darse. La impaciencia solo se refleja en las miradas de Noel, Renato y Leonardo, quienes miran impacientes y anhelantes hacia la entrada principal de la casona de la pinca. La sonrisa de Rodrigo arrebata el aliento de Leonardo, quien con gran esfuerzo contiene el deseo de gritarle y correr a abrazarlo. La angelical presencia de Regina aparece a un lado de su padre, mirando a todos con timidez, hasta que sus ojos se cruzan de pronto con los de Renato y siente que el corazón está a punto de estallarle. Por fin, frente a ella está el hombre amado. ¿Y encontraste con la belleza tranquila y dulce de Regina? Entra en mí, sonriendo abiertamente, sabiéndose dueña de su belleza y de su poder de seducción. Renato, al descubrirla, no puede quitarle los ojos encima, porque de inmediato siente un profundo sentimiento que se ha despertado en su alma y en su corazón. Se ha enamorado profundamente de Aimee.